ah verdad sangre casera dos serán comestibles y una no será comestible jajaja 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 bienvenidos al laboratorio de cristo chef donde las cosas no han tomado vida porque ya las maté jajaja esta vez vamos a hacer un video porque estamos festejando halloween happy yowen y vamos a hacer sangre casera dos serán comestibles y una no será comestible pero si te la quieres comer para que te mueras es tu problema vamos a empezar con este video y para esto necesitaremos los siguientes ingredientes la primera sangre la vamos a hacer con miel, café y colorantes la segunda la vamos a hacer con una mermelada el color que sea, nada más que tenga textura, trozos esta es de naranja y nuestra tercera base de gel para el pelo y colorantes vamos a empezar con nuestra primera sangre aquí vamos a agregarle miel de abeja se cagó la araña aquí ya tenemos el café disuelto vamos a agregarle un poquito eso va a hacer que nuestra sangre quede como más oscura y de último le vamos a agregar nuestro colorante rojo revolvemos ok, ya tenemos aquí nuestra primera sangre casera primero que nada la quiero probar no coman sangre mejor y vamos a ponernoslas a ver como se ve vean si parece sangre verdad vean chicos si no quieren que les quede tan líquido que le pongan menos café al café que le pongan menos agua y no pasa nada nuestra segunda receta de sangre ay Pepe espérame nuestra segunda receta es con esta mermelada con textura vamos a agregarla vamos a agregarle también colorante y lo volvemos esto parece más como una consistencia de sesos esto puede servir para hacer como si fuera una llaga a ver échamelo Pepe todo lo que me odias échalo aquí ay así Pepe con eso parece tan bien verdad pero la textura es diferente chicos es que esto está bueno con un truquecito lo tienes que poner en la boca no me la asesí oye vamos a agregar ahora nuestro gel este no es comestible por favor en casa no lo vayan a comer le ponemos gel le ponemos su respectivo colorante ay eso me está acabando no puedes caer las razas que no hay y ahora si vamos a remover el gel con nuestro colorante vean como se ve wow este si parece este si huele a sangre con gel ahora si vean este queda mucho más espeso I like it tenemos aquí ya nuestros tres tripos tres tríos tres tríos un trigo en un trigal aquí tenemos la primera que es de miel este quedó mucho más oscura y mucho más líquido aquí tenemos la segunda que es la de la mermelada cítrica este quedó mucho más espesa y con textura esta me encanta pero siento que esta parece más real y la que parece más falsa la verdad es la que hicimos con el gel de pelo pero las tres son utilizables entonces si tú en casa o donde vives no conseguiste comprar sangre pues la puedes hacer en casa ¿verdad? chicos espero que les haya gustado este video que termine pareciendo stripper nada más después de una riña yo soy Cristo Ferba este y sal es Cristo Chef esto fue el laboratorio de Cristo Chef que me costaron para este video chicos nos vemos la próxima semana con otro video les mando un beso adiós chau 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 chau